Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio Hola chicos, hoy vamos a cantar una canción que compuso Luis Pecetti para que todos juntos nos riamos de las cosas que nos dan miedo ¿Quién después de ver alguna vez una película de terror no sintió mucho miedo? ¿La escuchamos? Sobre la ruina de un viejo monasterio se alzan las tumbas de un nuevo cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, uajajajaja Dos de noviembre, días de difunto salen a pasear los muertos todos juntos Muertos por aquí, muertos por allá Muertos, muertos, uajajajaja Los esqueletos juegan un partido con la cabeza de un recién fallecido Cabezas por aquí, cabezas por allá Cabezas, cabezas, uajajajaja Cae la noche sobre el campamento Sombras asesinas acechan al momento Sombras por aquí, sombras por allá Sombras, sombras, uajajaja Y ustedes, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué les parece si cantamos todos juntos la canción? Así perdemos el miedo Sobre la ruina de un viejo monasterio Se alzan las tumbas de un nuevo cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas, uajajajaja Dos de noviembre, días de difunto Salen a pasear los muertos todos juntos Muertos por aquí, muertos por allá Muertos, muertos, uajajajaja Ven, vamos a cantar aquí Es una canción bien bonita Vengan a cantar acá Que yo siga Niños, ustedes en su casa por favor Seguimos cantando Los esqueletos juegan un partido Con la cabeza de un recién fallecido Cabezas por aquí, cabezas por allá Cabezas, cabezas, uajajaja Cae la noche sobre el campamento Sombras asesinas acechan al momento Sombras por aquí, sombras por allá Sombras, sombras, uajajaja Venga Pelayo, puedes salir por favor Para saludar a los niños ¿Le gustó? ¿Le dio miedo? Dice que casi no Nada de miedo Ni un poquito de miedo Entre las ruinas del mundo Gracias Luis Por haber compuesto esta tan linda canción Ahora, cuando me vaya a dormir Al menos con estas cosas Nunca más tendré miedo Y ahora, luego de haber cantado Y haber visto el video Ya estamos listos Para manifestar a través de una obra de arte Las situaciones que nos asustan O que nos dieron miedo alguna vez ¿Qué les parece? ¿Comenzamos a trabajar? Tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas Ja, 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 ja Las calaveras salen bailando Momias hermosas de ojos chupados Tumbas por aquí Tumbas por aquí